Bueno, estamos con el sector cooperativo, mi nombre es Celeste Brevele, estamos con FECOTRA y con ARCOP, vamos a hacer lectura del documento también, y bueno, sigue un nuevo 8M con un panorama distinto que nos convoca a todas las organizaciones, a las trabajadoras y demás a formar parte. La convocatoria este año es más abierta, invita también a los compañeros que quieran participar y acompañar, así que bueno, esperamos una marcha pasiva, pero que en fin se pueda concretar lo que queremos hacer, que se muestre la unión de las mujeres trabajadoras y en representación de todos los espacios. Desde lo que es el sector cooperativo tiene un fuerte impacto, los salarios han caído, hay una inflación enorme, bueno, nada nuevo, digamos, ustedes están en conocimiento, y también nos convoca hoy acá a estar y poner la voz y hablar y decir, digamos, lo que estamos atravesando, cada vez es más difícil. La marcha hoy tiene que ver con decir basta, hasta acá llegamos, no aguantamos más, y empezar a reflejar todo lo que estamos viviendo las trabajadoras en todos los espacios. Las cooperativas, la mayoría están conformadas por muchas mujeres, muchas cooperativas también están presididas por compañeras, así que hoy nos representa mucho, tiene mucho que ver con esto, con traer la voz, como les decía anteriormente, y sí, desde lo que es la ECOGALVECHU, que es la cooperativa a la que yo represento, de la que formo parte, estamos viendo la posibilidad de llevar adelante nuevos proyectos de producción y demás para poder solventar y generar nuevos costos de trabajo también, porque sabemos que la situación está difícil y el modelo cooperativo como herramienta de transformación va a ser el que va a contener en muchos sistemas esta crisis. Nosotros somos de la corriente Luana Berges, la corriente de género y disidencia del Partido Comunista, y bueno, estamos hoy más que nunca en la calle por la situación ya conocida, bueno, con el gobierno de ley que quiere avasallar todos nuestros derechos, retrotraer la ley IBE, bueno, está matando de hambre al pueblo básicamente, y las mujeres somos las que más nos padecemos en nuestras casas, y teniendo que levantar la olla a nuestras familias. Ahora estamos conformando la Mesa contra el Hambre, bueno, lo que es mi género, siempre estamos presentes en las marchas, también tenemos nuestro espacio comunitario, el Perugía Roja, y siempre estamos en la calle básicamente, tratando de cubrir todos los reclamos que afecten a la clase trabajadora, digamos. Nos vemos afectados, bueno, primero por la gran crisis económica que hay, que no nos permite conseguir alimentos y demás, y bueno, y aparte de que no están llegando las partidas nacionales y locales, que antes era una ayuda, pero bueno, igualmente no servía. Y bueno, en el barrio hay muchísimo más hambre de que nunca, te diría, porque está bastante jodida la situación. Bueno, Luciana, por última, ¿por qué es importante estar presente este 8 de mes? Y bueno, primero para que todos sepan, principalmente el gobierno de turno, que la casta no somos nosotros, nosotros y nosotras, y bueno, para seguir combatiendo, de cara a todo lo que se viene, que sabemos que no va a ser fácil, pero hay que estar ahí peleándolas. Muy buenas tardes, una jornada más que nos encuentra de lucha, representación de todas las mujeres, en este caso, bueno, acompañando a ACMER, también, bueno, digamos, la cuestión económica para las que somos mujeres, más de familia y la docencia en general, digamos, con los bonos que nos han sacado, FONID, por ejemplo, que era una ley, y bueno, por decisiones del gobierno nacional, también nos han visto perjudicadas, y también, bueno, peleando, digamos, por una recomposición salarial, por lo que es la patronal nuestra, que es provincia, sí, así que, bueno, estamos en esa lucha continua, y además sumándonos también a, bueno, yo también vengo del cooperativismo, así que sumando lo que es la lucha por las cooperativas, muchas mujeres que también podían sostener su familia de ese lugar, y que hoy se ven sin trabajo, es una realidad, además de los despidos, bueno, vengo de los hechugos, ya dado, yo también vengo de una rama, digamos, de ámbito laboral, que fui despedida en diciembre, así que, bueno, me toca un poco de todos lados este año, si bien todos los años participamos, porque es una lucha que viene de hace tiempo, y, por ejemplo, la docencia, muchas somos profesoras, maestras, y demás, gracias a las luchas de mujeres de hace muchos años atrás, así que también reivindicando a las mujeres que nos abrieron camino y dejaron huella. ¿Por qué es más importante esta marcha del 8M que todas las anteriores? Bueno, porque creo que estamos más consolidadas como movimiento, porque la batalla, digamos, que tenemos que dar ahora mucho más dura, si bien nos falta un montón para seguir conquistando más derechos, pero los pocos que hemos conquistado, muchos, de cualquier lugar donde se vea, digamos, pero conquistas al fin, hoy se ven mapuleados esos derechos, y quieren ir contra ellos en detrimento de esos derechos conquistados, así que creo que hoy más que importante, estar en esta marcha y todo lo que se pueda estar presente para seguir defendiéndonos entre nosotras.